... ...básicamente lo que venimos a presentar aquí es el vídeo promocional de la ciudad de Manises... ...que incluye ya nuestra pertenencia a la red de ciudades creativas de la UNESCO... ...y que muestra un poco todo lo que envuelve la creación de la cerámica... ...la fiesta de la cerámica, las fiestas tradicionales de Manises... ...y que esperemos que tenga buena acogida como no puede ser de otra manera. Cuantificado no lo tenemos porque con todo el tema de la pandemia... ...ha sido un poco difícil completar estadísticas... ...pero sí que tenemos que año a año se incrementan las cifras poco a poco... ...obviamente el ser, el pertenecer a la red de ciudades creativas de la UNESCO... ...ha hecho que crezca un poco la afluencia de turistas... ...y esperamos que poco a poco se vaya siendo un destino... ...a nivel cultural apetecible para la UNESCO. Bueno, es importante por dos vertientes, ¿no? Primero la vertiente cultural hace que estés cerca de otras ciudades creativas... ...que puedas compartir proyectos a nivel cultural y creativo... ...con otras ciudades, no solo de territorio nacional, sino extranjeras... ...te acerca a ciudades de Portugal, Italia, Francia, incluso el resto del mundo... ...y luego a nivel interno y a nivel turístico sobre todo... ...lo que te hace es, formas parte de una red... ...que tiene cierto prestigio a nivel turístico... ...y que te sitúa en el mapa turístico cultural junto con otras ciudades.